¿Qué hace vecino? ¿Por qué pone este palo aquí en mi terreno? ¿Qué le pasa? Aquí es mi terreno pues vecina. Haga nomás el cerramiento pero haga su terreno. ¿Por qué hace mío? Retire este palo. Los desacuerdos entre vecinos, litigios de tierra o pequeñas situaciones laborales ahora pueden resolverse en la propia comunidad con la intervención de los jueces de paz. Caminando vecinos vamos, don a nuestro juez de paz. Cumpliendo un mandato constitucional por primera vez en la historia del país y en Latinoamérica el Consejo de la Judicatura promueve la selección ciudadana de estos nuevos operadores de justicia. Son líderes comunitarios que poseen la facultad legal de tomar resoluciones en un marco de equidad y justicia. Gozan del respeto y la confianza de los habitantes de una comunidad y su trabajo se basa en los criterios de participación, consenso y legitimidad. Un juez de paz es una persona con una clara vocación de servicio a su comunidad. Es una persona comprometida, honesta y que ha profundizado el diálogo en su barrio o parroquia. Un juez de paz también es un promotor de la cultura de paz y por tanto va a ser esa persona que nos va a permitir construir un respeto por los derechos humanos. Son las propias comunidades las que mediante asambleas participativas eligen a sus jueces de paz. Para ello cuentan con el asesoramiento del Consejo de la Judicatura que realiza visitas a las comunidades para informar sobre esta nueva figura. Las parroquias interesadas en participar de esta iniciativa entregaron una carta a las autoridades del Consejo de la Judicatura solicitando la selección de un juez de paz, quien cumplirá con su labor durante dos años. Después de este tiempo, cada parroquia deberá ratificarlo o seleccionar a un nuevo representante. Ha sido una gran oportunidad que la justicia venga a nosotros en vez de nosotros ir a buscar la justicia para así estar siempre en comunidad, siempre unidos, siempre en hermandad como lo que es nuestra comunidad. Como moradora de este sector gano todo. En primer lugar, porque la juez de paz que tenemos aquí es una persona muy responsable. En segundo lugar, porque tenemos una actividad aquí de lo cual no vamos a tener que buscar ir más lejos para resolver cualquier inconveniente que tengamos, sino que aquí mismo en nuestro sector lo podemos resolver. Hasta ahora se han seleccionado a los primeros 20 jueces de paz. Ellos recibieron un curso de formación para desarrollar nuevas habilidades como técnicas de mediación, comunicación y negociación. El haber sido elegida juez de paz de mi comunidad beneficiaría mucho a los habitantes, ya que de esta manera ellos podrán acceder al servicio judicial sin tener que gastar tiempo, dinero en abogados y sobre todo que es gratuito. En mis 25 años de experiencia en el tema de mediación y justicia de paz, en distintos países de Centroamérica y de Suramérica, yo puedo dar fe de que en Ecuador en este momento se está implementando un sistema de justicia de paz inédito. Es la misma comunidad la que lo decide, es la comunidad la que se prepara para recibir el sistema de justicia de paz y es la comunidad por consenso quien elige a ese juez de paz. Ahora 17 parroquias de 12 provincias del país cuentan ya con un servicio de justicia más cercano. San Sebastián y Tarqui en Azuay Pinllopata en Cotopaxi El Morro en Guayas Los Esteros, San Sebastián y La Unión en Manaví Cotundo en Napo Lago San Pedro en Orellana Veracruz en Pastaza Nono y La Ferroviaria en Pichincha Atahualpa en Santelena Ayuriquín en Santo Domingo de los Áchilas La Sofía y La Bonita en Sucumbíos Y Los Andes en Tunguragua En total 20 jueces de paz a nivel nacional Acepto con humildad este reto una vez más Estoy convencido que no los vamos a fallar Mi compromiso es llegar a las partes que se acuerden y se solucionen conflictos y que queden en armonía, que todos salgan ganando Este nuevo servicio de justicia garantiza los derechos de las comunidades reduce las barreras de acceso al sistema judicial y promueve el diálogo como mecanismo para la consecución de acuerdos ratificando de esta manera que el Ecuador es un territorio de paz Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria